...seguimos analizando lo que pasa en el país y lo que pasó en el Senado. Tenemos nada más y nada menos, y le agradecemos mucho a Toti Flores, lo conocemos todos, exdiputado nacional y hoy concejal por Juntos por el Cambio en La Matanza. Toti, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queremos saber al principio tu opinión de lo que pasó en el Senado con la ley base, tanto adentro del recinto como afuera. Hay muchos temas, pero bueno, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza, tus ideas? Bueno, lo primero que si se aprueba la ley base, la verdad que va a ser un retroceso muy, muy grande para los derechos de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, sino también para el país. A mí me parece que el tema del proyecto de ley que se fue desguazando con tal de que se apruebe, encontró aliados, y eso, la verdad que es tremendamente peligroso que se aprueben estas propuestas, como el tema de las inversiones extranjeras que vengan, sin control, el tema del blanqueo, y algunas cosas que ya, a esta altura, no sé qué es lo que quedó y qué es lo que se sacó, ¿viste? Porque como no estoy siguiendo el día a día, pero sin lugar a duda, una ley que se trata y que tiene los elementos de represión que se tuvo, quiere decir que no es buena para todos. Y esta cuestión de la represión también, a mí me parece que hay que tomarlo desde dos lugares. Como los que me conocen saben que hemos estado en la calle y siempre he estado en contra de la violencia, porque eso no clarifica las posturas políticas que se tienen. Pero el desmedido aparato represivo era evidente de que estaba en camino de una provocación para hacer sentir el peso de lo que significa la represión y frenar, yo diría, abortar la posibilidad de una resistencia mucho más organizada y grande a todo el proceso que está en curso, porque es evidente que el gobierno de mi ley, lo ha dicho de él, viene a romper con todo lo que ha construido la Argentina desde el Estado, ¿no? Yo creo que si lo decimos algunos que hemos estado en la calle o algunos piqueteros de que queremos destruir el Estado capitalista, nos acusan de sublevación, de terrorista. Y estas palabras también usadas por el propio presidente o la ministra, de terrorista, de golpista y toda esa historia, o de zurdo, en otra época era una sentencia de muerte o desaparición. Así que yo veo que estamos en el país en un momento muy difícil donde hay que llevar tranquilidad porque la paz solamente es lo que puedes sacar adelante un país tan rico como el nuestro, ¿no? Torti, con estas ideas que, bueno, que nos acabas de dar, pero que sabemos tu opinión de lo que está haciendo el presidente, no solo con la ley base, sino con toda su presidencia. También sabemos las críticas fuertes que tiene Elisa Carrió, que es la referente de la coalición cívica que vos participás, ¿hacia dónde crees que tendría que ir para el futuro, tu espacio? Vos, en lo interno, ¿cómo crees que se tienen que parar hasta...? No estamos tan lejos de las elecciones del año que viene. Parece muy lejos, pero no estamos tan lejos políticamente. ¿Cómo enfrentar y dónde pararse para vos desde tu espacio? Bueno, el tema de la realidad que está mostrando cuál es el proyecto del presidente y que lo acompañan varios sectores de los distintos partidos, las distintas agrupaciones, evidencia de que, juntos por el cambio, hoy está absolutamente destruido, y eso fue destruido desde adentro. Nosotros hicimos la campaña llevando una propuesta, lamentablemente había otros compañeros de ruta que tenían una estrategia de ir con Nileides hacía mucho tiempo, y la verdad que si nos decían, seguramente muchos no íbamos a estar en esto, porque la propuesta que tenía es lo que hoy está haciendo, y eso es verdad. Ha dicho que el anarcocapitalismo era una salida que en ninguna parte del mundo lo es, y la derecha y la ultraderecha nunca puede ser la salida para el bienestar de los trabajadores. En ese sentido, con la coalición cívica, y fundamentalmente a partir de algunas conversaciones que ha hecho Carrió en el Anaharen, la necesidad de construir un espacio de centro que evite la polarización que nos puede llevar a enfrentamiento de nuevo en la Argentina, es luego la propuesta política que yo estoy de acuerdo. Es más, en el Consejo Deliberante nosotros ya no pudimos sostener el bloque de juntos, que éramos seis concejales, y eso hizo que la postura que ha tenido la Libertad Avanza, acusándonos a todos de ratas y de corruptos, ha hecho de que el presidente del PRO de la Matanza, Jorge Lampa y Laura Greco y yo conformáramos un bloque distinto que se llama Cambiemos la Matanza para recuperar lo que sí fue una propuesta interesante que fue la de Cambiemos, donde el liderazgo también lo definimos en interna, ya en el 2015, yo acompañé Carrió como candidato a vicepresidente, dejamos muy pocos votos, pero estaba claro cuál era el camino, que no era el camino de la represión ni nada, así que en ese sentido yo creo que hay que transitar de nuevo ese camino. Toti, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves el manejo que están haciendo del tema de la alimentación? Mucho se viene hablando de los comedores, de que no reparten la comida, del lado del gobierno dice que había comedores fantasma o truchos que recibían y no eran comedores. Después se descubren estas toneladas de alimentos que estaban por vencerse y ahí llaman a la Fundación Conin para hacerlo. ¿Cómo ves que se están manejando con este tema? Mira, la verdad que cuando el reclamo de la gente que en estos meses de nuevo ha caído muchísimos sectores en estos barrios donde nosotros transitamos, de que apareció el hambre de manera brutal, con la caída del salario y la caída del nivel de vida de la clase media, entonces aquellos que tenían un plan social o que tenían una pensión, esas cosas ya no le alcanza para llegar a fin de mes y con la changa se ayuda, desaparecido eso, el hambre se instala. Y los comedores no solamente son para dar la comida, sino también es una forma de organización de los sectores que están en la lona para contenerse en esa idea de construcción de comunidad. Porque eso es lo que no ven o lo ven y lo quieren destruir, esta idea de construir comunidad de estas organizaciones. Y por supuesto que yo estoy en contra totalmente de todo lo que tiene que ver con la corrupción. Pero la corrupción dicha al voleo y sin identificar quiénes son y dónde están, todas esas cosas, termina haciendo que la solidaridad sea menor en los que están sufriendo. Y yo creo que esa es la intencionalidad última, es destruir esta idea de comunidad que tiene el pueblo argentino, que es lo que nos ha ayudado a salir de las situaciones más complejas. Así que ver gente que tiene hambre, que lo vemos todos los días en los barrios, que a los comedores nos llega la comida y de pronto ver galpones, una manzana llena de alimento y fundamentalmente de leche tan importante para los chicos, es de una obscenidad increíble. Pero bueno, parecía que eso iba a ser lo peor del gobierno, pero después la represión que se dio en estos días con el tratamiento de la ley base, bueno, muestra hacia dónde vamos en la Argentina si no se le pone un freno. Y yo creo que el freno se tiene que poner también desde lo institucional, pero también la movilización en la calle es muy importante para esto. Yo decía en mi intervención en el Consejo Liberante donde acordamos un repudio también la mayoría de los bloques a lo que había pasado, que uno puede tomar decisiones políticas y equivocarse y hacerse la autocrítica y volver para buscar, consensuar nuevas formas de hacer política, pero lo que no puede abandonar son los valores y los principios con los que se vino constituyendo una trayectoria. Y así, en ese sentido, para mí el tema de los derechos humanos no es negociable con nadie. Así que, en ese sentido, creo que el pueblo argentino que tiene una experiencia va a saber encontrar los mecanismos para frenar este avance sobre los derechos humanos que hay en la Argentina hoy. Toti y Flores, te agradecemos esta entrevista, te deseamos un buen fin de semana. Bueno. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz día el padre para todos. Dale, perfecto. Igualmente, abrazo grande. Pasó Toti y Flores. Bueno, entonces, interesante. Es interesante desde Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Juntos por el Cambio, cambiamos la matanza. Claro, que dijo, ya no existe más. Juntos por el Cambio, ya no existe más. Y la postura de él y de la colección cívica.